En este tutorial, aprenderás cómo arreglar el cursor del mouse que no aparece o es invisible en el juego Roblox en PC. Primero abre el menú de inicio. Escribe Roblox. Haz clic derecho en Roblox Player. Selecciona Abrir la ubicación del archivo. Haz clic derecho en Roblox Player nuevamente. Selecciona Abrir la ubicación del archivo. Haz clic derecho en Roblox Player Launcher. Selecciona Propiedades. Abre la pestaña de Compatibilidad. Selecciona Ejecutar este programa como administrador. Presiona Aplicar y luego Aceptar. Ahora, haz doble clic al launcher de Roblox Player para iniciar tu juego. Si este tutorial te ayudó, no olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por mirar.